Te conocí en el colegio En una clase de inglés Tú estabas enamorada De otro muchacho y yo Te conquisté Y nos casamos unidos Prometimos por siempre Señor Nuestra unión Luego con el paso del tiempo Llegó a nuestra vida Nuestro primer hijo Poderaremos un perfecto Hasta que el pasado Llegó a nuestras vidas Y te encontré En mi casa Abrazados Los dos juntos Así me lavo Cuando todo Era perfecto Tracionaste A tu hijo Te idolatré Y todo era falso Contigo destrozaste Por siempre Y mataste Mi honor Aún tenemos que firmar El momento de divorcio Cuando quiero verte Todo lo que quiero de ti Es que te vayas lejos Lejos de aquí No quiero oír tus palabras No quiero ver Que lloras por mí Me calla de fingir En mi dinero No lloras por mí Te idolatré Y todo era falso Contigo destrozaste Por siempre Por siempre Y mataste Mi honor Aún tenemos que firmar El momento de divorcio Cuando quiero verte Todo lo que quiero de ti Es que te vayas lejos Lejos de aquí No quiero oír tus palabras No quiero oír tus palabras